¡Diana and Chula! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ah! ¡Bienvenidos a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oliver, comencemos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Súper! ¡Woohoo! ¡Ah! 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 seenitいました y ahora que quienale fathers qu Civile couldn Guerrero까지 en Estados Unidos porque todo esto Japonía romó ablejon en unión por la qü cosas iba a single'. ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!А! ¡Ah! Está bien ¡Ah! governmentsará bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oliver! ¡Ajá! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Hora de almuerzo! ¡Hola! ¡Esta torta! ¡Está bien, mami! ¡Delicioso! ¿Dinero? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos a conducir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Oliver, choque los cinco! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Súper! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oliver! ¡Oh, no! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Púrpura! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Delicioso, delicioso! ¡Sí! ¡Día familiar! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Sea World! ¡Abu Dhabi! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Genial! ¡Oh! ¡Súper! ¡Mírenme! ¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué belleza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh, genial! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! 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 ¡Qué bellas! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quieres mirar? ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Genial! ¡Qué hermoso eres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Delicioso! ¡Hora de almorzar! ¡Buen apetito! ¡Delicioso! ¡Salta! 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 ¡Quiero ir allí! ¡Puedo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oliver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Guau! ¡Yoohoo! ¡Woohoo! ¡La la 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 la! ¡Bien! ¡Gdenial! ¡Genial! ¡Gdenial! ¡Me gusta! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola a todos! ¡Toca a los cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Fue genial! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Hurray! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tiburón! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Oh! ¡Hola! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Esto fue divertido! ¡Genial! ¡Guau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!